Hola, ¿qué tal? Azucena, muy buenas tardes. Estamos ya de regreso con el pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. En la imagen de satélite el día de hoy podemos ver el patrón de precipitación, cómo se presenta el día de hoy. Nubosidad variable, al menos en gran parte de la región noreste, con lluvia de forma ocasional. Sigue latente también la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas para el centro del país. Es lo que va a pasar el día de hoy para la Ciudad de México. La temperatura será de 29 y podemos ver que no hay ningún cambio para los siguientes días con respecto a las condiciones. Y también a las temperaturas continúan cercanas a los 30 grados. En la Ciudad de Monterrey un ambiente fresco. Se estará respirando 24 nublado con lluvia de forma ocasional. No se descarta medio nublado para el día de mañana. 27 será la temperatura máxima y las condiciones. Tanto las temperaturas empiezan a mejorar muchísimo a partir del miércoles. Guadalajara el día de hoy y también para los siguientes días hablamos de condiciones de cielo soleado. Y las temperaturas mínimas serán de 14 grados y las máximas entre los 33 y los 34 grados. Centígrados un ambiente muy estable estará dominando hacia el centro y el sur del país. Podemos ver que hacia la mesa central sigue latente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante el día de hoy. Las temperaturas van entre los 32 y los 35 grados. En Manzanillo 33 muy parecido para Ixtapa, Acapulco y también para Huatulco. Nos vamos hacia León. El día de hoy 34 la temperatura, lluvia y tormenta eléctrica. Se descarta para el martes y el miércoles. Los valores se mantienen en los 35 grados. Sigue latente la probabilidad de chubascos de forma aislada o lluvia de forma ocasional acompañada de tormentas eléctricas para Puebla. Los valores se mantienen en los 28 grados el día de hoy y los siguientes días. Toluca la temperatura será de 26 para esta tarde. De 25 a 26 serán los valores también para el martes y para el miércoles. Pachuca 27. Nos esperan cambios. Continúa muy agradable el valor en el transcurso de el lunes, martes y el miércoles. Podemos ver que no hay cambio con respecto al termómetro en el transcurso de las mañanas, mucho menos por la tarde. Para gran parte del estado tejano el día de hoy condiciones de cielo soleado, temperaturas que marcan los 28 a 29 grados centígrados. Laredo, inclusive en Victoria, hablamos de áreas de nubosidad. La probabilidad de precipitación para Victoria el día de hoy. Las temperaturas se registran entre los 28 y los 29. Nuevo Vallarta ambiente cálido durante esta tarde. 30 la temperatura, condiciones de cielo soleado y esto es válido también para toda la Riviera Nayarit. No se esperan cambios. Los valores se mantienen entre los 30 y los 31. Hablando del norte del territorio mexicano, condiciones de cielo soleado se estarán presentando. En Monclova medio nublado, igual que para Piedras Negras. En San Luis Potosí la probabilidad de alguna lluvia de forma ocasional o chubasco helado pudiera presentarse. En Chihuahua la temperatura el día de hoy de 33, 26 en Monclova y 33 en Durango. Nos vamos a Tijuana el día de hoy, la temperatura de 28, condiciones de cielo medio nublado que estarán dominando, inclusive también para los siguientes días. No se esperan cambios con respecto a las temperaturas, se siguen manteniendo entre los 28 y los 29. Juárez el día de hoy, 30, condiciones de cielo soleado que estarán prevaleciendo también para los siguientes días. En el oriente del país, lluvia de forma ocasional, condiciones de nubosidad variable que se estarán presentando durante el día de hoy. Los valores van entre los 30 y los 31. En Veracruz alcanzando 33 solamente, igual que para Cancún 38 en Campeche, igual que para Mérida, inclusive para gran parte de la región noroeste. El ambiente cálido sigue dominando y seguimos hablando de condiciones de cielo soleado. Azucena es la información del pronóstico del tiempo. Nos vamos contigo del otro lado del estudio.